¿Prueba de qué? ¿Bici? ¿De Rally? ¿De Rally? ¿En Peñablanca? ¿Ha subido a Peñablanca? Pero es más adelante, ¿eh? Pues en marzo más o menos Sobre marzo No tengo ni un puño de la arma ¿Quién me ha tirado, eh? Dios ¿Vamos volando a Sandro? Anda Pabela Pabela Ahí tiene arma No me ha contado ¿Por qué lo ha matado yo? Por eso Yo le he tirado una bala nada más Para no gastar Yo le estaba disparando del otro lado Oye, aquí te voy a poner yo Era un perro, me lo ocurrió y me dijo si tú a matar Oye, a Sandro, huevones Oye, a Sandro, huevones Que me joda, feo Que me joda, feo Que me matan Está aquí Corre que me matan Un, dos No vea, que me matan Pero donde está ahí Un, dos Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, ahí puede ir una vampireza que le queda A esa le queda nada Le quedaba, le quedaba Es que iba muy distraída Sí, ¿verdad? Iba muy distraída La coleguita Iba todo loca Iba sin mirar Mi chido Dime El cabrón de tu hijo Madre un susto ¿Por qué? Pues cuando se ha caído con la gafi Fui contra la pared ¿No tiene otra cosa que quedarse sin moverse Con la postura de culo pato? No, ya lo sé Cuando yo me he ido corriendo, paé No, yo es que me quedo mirando Para no asustarte Digo, se mueve Estira la pata, guapo Y cuando me veo que no se mueve Digo, hostia Y se ha caído que eso Pero, bollón Tan grande se ha pegado leñazo No, es que se ha caído a tu madre Y no se ha movido Y yo llamándolo Yo, David Es que la cabeza un poco tras la pared No, pero ¿cuál pone carajas ahí? La cabeza tomando por la calle Germán, ha caído El mío, ¿no? Lo siguiente Porque coge y le digo Digo Se ha llegado a mi casa Se ha duchado Ha cenado Salud